La banda de rock estadounidense Eagles of Death Metal reanudó su gira europea con un show en Estocolmo a tres meses del atentado terrorista producido mientras actuaban en el teatro Bataclan de París en donde murieron 130 personas. Nunca nos fuimos solamente hicimos una pausa dijo el líder del grupo Jesse Hughes en declaraciones a un diario sueco. Luego de tocar en Oslo hoy la agrupación volverá a París en donde se presentará en la Sala Olimpia a donde están invitados los sobrevivientes de la fatídica noche del 13 de noviembre de 2015 cuando se produjo el atentado. El club Bataclan había sido uno de los blancos elegidos en los ataques simultáneos llevados a cabo en noviembre pasado en momentos en que Eagles of Death Metal brindaba un concierto. La banda estadounidense visitará Argentina en marzo para participar del festival Lollapalooza 2016 que se desarrollará el 18 y 19 de marzo en el hipódromo de San Isidro.